Viajar, profe, allá al lugar de Manasa, la otra ciudad donde se discuta el último encuentro con el Club Deportivo Olimpia. Sí, sí, ahí. También una cosa muy rara, jugar tres partidos en cinco días con los mismos equipos. Se hace tedioso, pero bueno, es lo que se aceptó y nada. Así que bueno, esperemos hacer un buen partido y poder ganar el partido para irnos con una buena victoria a San Salvador. Ok, muchas gracias al director técnico Ernesto Cordi. Esta es la entrevista que pudimos obtener a todos los compañeros ahí en HRN.